Junto con el plan departamental y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, buscamos cuáles serán esos compromisos que a corto, mediano y largo plazo permitan mejorar las condiciones de suministro de agua apta para el consumo, pero también de saneamiento de cuencas hídricas en esta región del Río Blanco, que ha sido un propósito del gobierno del cambio del señor presidente de la República, Gustavo Petro, y una instrucción de nuestra ministra, Elga Rivas. Agradecidos por este espacio y con el compromiso de trabajar en concurrencia con los entes territoriales, vamos a seguir en mesas técnicas, en diálogo constante y permanente para mejorar las condiciones de la gestión hídrica de esta bella región del sur del país. Se hizo una visita en terreno, estuvimos en el punto de escoria de Río Chiquito, en el punto de vertimiento del río Coacé al río Chiquito, visitamos también empobando, así como la nueva planta de tratamiento que se está construyendo en la ciudad de Ipiales. Ipiales necesita una solución rápida, entonces hay una agenda de trabajo para unas soluciones que son a muy corto plazo. La primera es la instalación de una planta de tratamiento temporal que disminuye la carga contaminante y que se ubicaría en ese punto de vertimiento del río Coacé con el río Chiquito. Para ello vamos a generar una reunión urgente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, así como también revisar si dentro del marco de la gestión de riesgos se puede viabilizar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales que se está estructurando para el municipio de Cumbal. Y los demás proyectos que se requieran estarán en proceso de formulación para que puedan ser incluidos dentro de un pacto por el agua a través de un documento COMPES. Hay 28 billones de pesos que el Gobierno Nacional va a comprometer para los siguientes años. Allí tienen que estar varios proyectos estratégicos para el departamento de Nariño, Paripiales, Carlos Ama, Cumbal y Aldana.